Vamos a hacer entonces la conversión inversa que sería de decimal hacia lo que es un número binario es bastante sencillo, hay dos formas, una es tratando de tantear pero nosotros vamos a hacer la forma directa, la más mecánica, que es la de divisiones sucesivas entonces vamos a convertir este número 13 en su formato binario lo que se hace es hacer divisiones divido entre 2 siempre que es la base a la que voy a convertir si quisiera convertir por ejemplo de decimal a octal pues lo divido entre 8 si quiero convertir de decimal a digamos un sistema de base 3 divido entre 3 y así sucesivamente luego entonces tenemos 13 entre 2 viene a ser 6 acá me sale un 12, 6 por 2 es 12 me sobra un 1, ese 1 que me sobra lo voy a guardar acá en ese círculo nuevamente lo que me ha quedado como cociente lo vuelvo a dividir es bastante sencillo divido entre 2 me sale a 3, 3 por 2 es 6 el resto me queda un 0 me queda un 3, este 3 aún es mayor que la base así que sigo dividiendo 3 entre 2 es 1, 1 por 2 es 2 me sobra un 1 este 1 del cociente ya es menor que la base así que ahí queda la división y entonces coloco los números equivalentes de la siguiente manera si este es en base 10 pues comienzo a contar de acá hacia allá primero coloco este 1 luego viene este otro 1 luego viene un 0 luego viene el último 1 eso es 13 en base 10 ¿lo podemos comprobar? claro que sí sabemos que esto vale 1, 2, 4 y 8 8 más 4 es 12 y este de acá 1 es igual a 13 la suma entonces es idéntico al original vamos con un ejemplo un poquito más grande vamos a borrar esto vamos con el ejemplo B que es convertir el número 1000 en base 10 en decimal a su equivalente binario entonces vamos a hacer la división pues de este número 1000 en forma sucesiva con la base 2 hasta obtener que el cociente sea menor que la base tenemos acá que 1000 entre 2 viene a ser 500 exactamente como resultado de esa resta voy a obtener un 0 mi primer número luego tengo ese 500 que está en el cociente nuevamente entre 2 viene a ser 250 que me da exactamente 500 250 por 2, 500 y la resta acá viene a ser nuevamente 0 ese 250 lo divido nuevamente entre 2 y me da 125 250 250 no, 250 0 125 lo divido entre 2 me sale a 62 serían 124 entonces coloco acá 124 resto y obtengo un 1 luego divido nuevamente ese 62 entre 2 me sale 31 31 por 2 62 tengo esto 31 nuevamente entre 2 me sale a 15 sale 30 me sobra un 1 15 entre 2 me sale a 7 7 por 2 14 me sobra un 1 7 entre 2 a 3 3 por 2 6 nuevamente sobra 1 y este 3 nuevamente lo divido me sale a 1 1 por 2 2 resto y me queda un 1 y el último cociente también lo tomo como número y comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5 siempre en esta dirección tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1 es decir tengo así 1, 2, 3, 4, 5 luego viene 0, 1 0, 1 luego vienen 3 ceros 1, 2, 3 entonces pongo 1, 2, 3 y listo este número binario es equivalente al número 1000 podemos comprobarlo es fácil colocamos los valores acá esto debería ser 1, 2, 4 este sí tiene un 1 acá le ponemos 8, 16 este es 32 64 128 2 56 y acá tengo 512 la suma de todo me debe dar 1000 podemos hacerlo acá a un costado a ver vamos a poner acá 512 256 128 64 32 y el 8 vamos a ver si nos sale 1000 2 y 6 son 8 y 8 16 y 4 20 y 2 22 y 8 30 pongo 0 y llevo 3 3 y 1 4 y 5 9 10 11 11 y 6 y 6 y 7 y 3 y 3 20 pongo 0 y llevo 2 2 y 5 7 y 2 9 y 1 10 sí efectivamente el número es exactamente ese es equivalente este entonces al 1000 en decimal un último ejemplo para acabar esto vamos con el ejemplo lo sé entonces vamos a convertir entonces el número a ver 390 en decimal vamos a convertir el equivalente en binario este número es más pequeño que el anterior así que va a ser más fácil 390 entre 2 ¿cuánto es? a ver podemos hacerlo por partes ¿si? hasta encontrar un resultado podríamos colocar por ejemplo a ver 1 1 por 2 2 nos sobra un 1 bajo el 19 ¿si? sería 9 9 por 2 18 me queda un 1 todavía bajo el 0 y esto es 5 5 por 2 10 y el último número que me queda pues es exacto es el 0 luego el 195 nuevamente lo divido entre 2 entonces tengo por ejemplo vamos con por ejemplo este 19 sería 9 9 por 2 18 me sobra un 1 bajo el 5 tengo 15 ¿si? vamos por 7 7 por 2 14 me sobra 1 ya no hay nada más que trabajar aquí dividimos este 97 nuevamente entre 2 ¿si? y tengo 4 4 por 2 8 me sobra 1 bajo el 7 17 trabajo con el 8 entonces 8 por 2 16 y me sobra un 1 ese 48 ya es más fácil 2 esto es 24 24 por 2 es 48 exactamente y me sobra 0 24 24 entre 2 es 12 ¿si? acá sería 24 me sobra 0 este 2 entre 2 es 6 6 por 2 es 12 y me sobra 0 6 entre 2 es 3 exactamente me sobra 0 3 3 entre 2 es 1 1 1 por 2 es 2 me sobra 1 tengo este 1 y tengo este 1 número resultante comienzo por acá 1 2 vamos a colocarlo aquí 1 2 luego tengo 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 0 luego viene 1 1 1 1 1 1 1 y finalmente 1 0 ¿si? ya está este es 1 vamos a comprobarlo como siempre esto es 1 2 4 8 16 32 64 128 256 a ver sumemos así nomás 256 356 356 376 384 388 y 2 390 exactamente es el equivalente